Ni Canelo ni Vivo, la Artut Verteviep ya tiene nuevo rival para su regreso, quien es Imperdible. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV, bienvenidos a un nuevo podcast. Gracias, paren todo mis amigos, porque tras escuchar que la WBC el día de ayer declaró que no, ellos no van a permitir que se de la pelea tan esperada y tan ansiada entre Dimitri Vivo y Artut Verteviep. Ojo, que creen, pues la misma WBC hoy salió otra vez, pero ahora para dar a conocer al que será el próximo rival obligado de Verteviep. Como ven, si, tal y como lo escucharon, dejando sin opciones a Dimitri Vivo y si, dejándonos otra vez a todos los fanáticos con ganas de ver este peleyón. ¿Qué opinan? Y es que si tú quieres saber todo al respecto de esto y qué fue lo que dijo la WBC, y ojo, conocer también y saber qué fue lo que dijo el próximo rival de Artut Verteviep, quien también ya habló al respecto, pues mi amigo. No te despegues de este podcast y video que se pondrá muy, pero muy bueno. Y es que así fue como Mauricio Sulaiman, presidente de la WBC, dio a conocer el próximo rival de Artut Verteviep, mis amigos. Vivol contra Verteviep no será permitida por la WBC, la próxima pelea que sigue para Verteviep es la mandatoria. El próximo rival de Artut Verteviep es Calum Smith. Calum es un boxeador maravilloso que su única derrota ha sido contra Canelo por decisión. Esta será una pelea muy importante, Smith Verteviep y es la que sigue en la 175. Declaró Mauricio Sulaiman en entrevista luego de ver todo el revuelo que causó, pues la impresionante victoria de Artut Verteviep el fin de semana pasado. Y ojo, peor aún después de que el mismo Verteviep saliera y retara a Dimitri Vivol. Reto que como pudieron darse cuenta, pues con estas palabras de don Mauricio Sulaiman, la WBC ya lo bloqueó. Y es que el elegido para luchar contra Verteviep, Calum Smith, al escuchar esto, que es él el siguiente en línea para el campeón, unificado 175, luego de eso salió y declaró esto al respecto. He hecho mi parte, me he convertido en el mandatorio como ya se dijo, así que esperaré y pelearé por los tres cinturones, estoy seguro de que soy lo suficientemente bueno para ganarle a Verteviep. Como ven, que opinan al respecto de todo esto mis amigos, porque ahí están las palabras de la WBC ordenando ya prácticamente esta pelea, pues entre Calum Smith y Artut Verteviep. Quien ojo, pues este rival mandatorio al saber y conocer las palabras de don Mauricio Sulaiman, pues ya salió a reaccionar también al respecto para declararse él listo para enfrentar a este monstruo ruso, quien hay que decirlo, es el tipo más peligroso de la 175. ¿Qué tal? Y es que sí, pues parece ser que sí mis amigos, otra vez nos vamos a quedar con las ganas de ver esta tremenda pelea entre Verteviep y Dimitri Vivol, en fin. Nos vemos en la próxima, adiós.